Hola, ¿qué tal amigas, amigos, seguidores de nuestro canal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de Convocatorias México y en este video vamos a brindarte la siguiente información. ¿Estás interesada, interesado o te gusta la profesión y la área de trabajo donde solicitan y aplican lo que viene siendo cajeros o cajeras, pero no sabes qué perfil debes de tener o si debes de contar con experiencia o cuál es el perfil, qué beneficios o qué ventajas puedes obtener. En este video voy a brindarte todo lo que debes de saber y lo podemos encontrar en misprofesiones.com. Prepárate para tu futuro y te brindo lo siguiente. Cajero de tienda. Ser un cajero de tienda se puede conceptualizar como ese profesional que está al mando de procesar, registrar y regir cada una de las transacciones financieras que se lleva a cabo a cualquier establecimiento o local comercial y que además se hayan detrás del mostrador o de esas máquinas. Cajas u ordenadores registradores que ejecutan las múltiples operaciones como dar o recoger el dinero de la mercancía que se haya comprado o adquirido en esa organización. ¿Cuáles son las funcionalidades de un cajero de tienda? Dependiendo del lugar donde trabajen, van a tener ciertas funcionalidades o labores que deberán cumplir a cabalidad y al pie de la letra. Enseguida se presentan los aspectos más realizados bajo este cargo tan demandado. En primera tenemos ordenar los productos del comprador y embolsador. Dar cualquier cambio al comprador. Si el comprador compra alcohol o tabaco, debe cumplir como labor revisar y validar de manera adecuada que sea apto para su consumo. Estar al tanto acerca de algún cambio en las distribuciones o de las devoluciones de los consumidores que hayan sido asignadas en dicho local. Y en caso de ser aceptada, gestionar el proceso llevando a cabo una revisión del producto. Gestionar transacciones con consumidores usando cajas registradoras. Escanear las mercancías y asegurarse de que el costo sea el adecuado. Manipulación de cargas, organización de almacén y presentación adecuada de la mercancía. Y conservar las regiones de pago limpias y ordenado. ¿Cuál es el perfil de un cajero de tienda? Si deseas ser un cajero de tienda, tendrás que realizar las siguientes acciones. Debes tener una actitud positiva y alegre. Saber, manejar numerosas cosas a la vez, laborar en grupo, informar, ofrecer atención y orientación a los consumidores, guiar y orientar al comprador, atender las quejas de los consumidores, orientarlos y brindar información importante, saludar a los consumidores una vez que entren o salgan del lugar. Capacidades del cajero de tienda. Las capacidades de un cajero de tienda pueden variar según el comercio en el que se encuentre, pero aquí te dejamos unas de las más principales. Capacidades para matemáticas y cálculos. Capacidades para comerciales y detención público. Capacidades informáticos básicos. Capacidad en inglés a nivel de usuario independiente para poder comunicarse en actividades comerciales. Capacidad de idealización y organización. Facilidad de comunicación y don de gentes. Tolerancia al estrés y reacción positiva ante los conflictos. Gestionar cada una de las transacciones, email, reservas y las peticiones de los consumidores de forma rigurosa y eficiente. Llevar a cabo el inventario de los productos accesibles y mantener el control de las existencias. En cuanto a los requisitos para ser un cajero de tienda. Cabe destacar que cualquier sin excepción de género puede elaborar como cajero de tienda. Ese trabajo costumbra ser gigantesca, oportunidad de conocer de cerca el desempeño, manejo e inclusive la distribución de la organización o local. Por ello se asume que estas personas tienen una gigantesca responsabilidad bajo sus narices. Paralelamente puede ofrecerte la posibilidad de mostrar que eres una persona comprometida y honesta. Como con cualquier trabajo es necesaria una formación adecuada y específica para este cargo laboral. Puesto que después de todo te encuentras a cargo de la administración y manejo de ciertas ganancias de dicha organización. Por lo que requiere una gran responsabilidad y algunos conocimientos previos. Sin embargo, para realizar este cargo satisfactoriamente debes tener los próximos componentes. Haber laburado previamente en atención al cliente o venta semejante. Buen entendimiento de cómo funcionan las cajas registradoras. Disponibilidad para hacer turnos de noche y objetivos de semana ocasionalmente. Familiaridad con conjuntos electrónicos como cajas registradoras. En cuanto a la misión de un cajero de tienda, principalmente la misión de un cajero de tienda se centra en ser los responsables del funcionamiento y la recepción de gigantes proporciones de dinero. Como también de su idónea y correcta gestión, el atender con amabilidad a los clientes en uno de los principales objetivos de un cajero. Como también trabajar bajo presión si es necesario. Y queridos amigas, amigos, si ustedes están interesadas, interesados y les gusta la profesión en esta área de cajeros, pues aquí en misprofesiones.com encuentran toda la información a detalle que generalmente deben cumplir. Puede que varíen de repente algunas funciones ya dentro de donde ustedes trabajen, pero en general la mayor parte la encuentran aquí en misprofesiones.com Esto es Convocatorias México y aquí está todo lo que debes de saber. Sigue preparándote para tu futuro. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba. Al igual que también si gustan saber alguna información específica, déjanos tus comentarios. Hasta pronto.